Yeah, de Macra 247, esto va Seguimos en esto, ya saben que pedo con esto contesto Le doy otra fumada, solo toma nota Esto ya se rola, la mente trabaja de cada palabra que digo No quiera contar lo que no vive, puta chavala Sus putas mentiras no entran aquí Mis homies verdaderos saben de que hablo yo En esto batallo, ya se la saben cuando suena ese pinche sample Yeah, rolando por las calles, sonando por el barrio Los vatos demagrados de tierra y libertad y la espe Mire, nada más, reventando las bocinas, lo sabe la vecina Que andamos paniqueados, mire, quemando veneno del bueno Yo digo que es medicina, la mente me altera La noche se acerca y en esto seguimos con mucha humildad Cantando para el barrio, mira que no falten las caguamas ni la dama La foto del recuerdo y una frase pa' la rola Un saludo pa' mis homies que no están Te he preparado mi homito porque un pinche loquerón Es lo que nos toca cuando andemos por allá Nota previa nada más, por si gusta escuchar, solo dele play Ya, ya quedo, demagrados 4-7 Otra más Yeah, yeah Esto va Sonando y rolando Sonando y rolando por acá Demagrados 4-7 Ya saben quien produce Que se role y otra más Que se role y otra más Hay que do, hay que do La pinche coalición Morelia, Michoacán De donde más Yo Yo